Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo Reset desde Fundación Proa. Mi nombre es Rosario García Martínez y como siempre me acompañan Víctor López Umelsu y Natalia Sosa Molina en la coordinación. En el día de hoy tenemos el enorme gusto y placer de contar con la participación de José Roca, a quien admiramos muchísimo. José es curador colombiano, director artístico de RIUS, la actual Bienal de Sydney, Australia, dirige Flora Art Natura, un espacio de creación contemporánea en Bogotá que admiramos también mucho y invitamos hoy a José para abordar la importancia de las prácticas artísticas en relación a las problemáticas medioambientales que marcan nuestro presente. Y un poco la pregunta que va a ir atravesando el encuentro de hoy es cómo hacer de la curaduría una herramienta para la visibilización y concientización ecológica. Muchas gracias José por sumarte a este ciclo, por aceptar nuestra invitación. Y antes de darte la palabra vamos a presentar a José en toda su extensión. Nati va a presentarlo y entre paréntesis les comento que para quienes quieran profundizar sobre los encuentros que estuvimos haciendo en Reset pueden visitar nuestro canal de Proa TV o escuchar los podcasts desde Spotify. Bueno, buenas tardes, aquí les voy a leer la bio de José Roca, es curador colombiano, director artístico de RIUS, de la Bienal de Sydney, Australia 2022, dirige Flora Arts más Natura, que es un espacio de creación contemporánea en Bogotá. Desde el 2012 al 2015 fue el curador adjunto de arte latinoamericano Estrellita Brodsky en la Tate Gallery en Londres. Y del 2012 al 2020 fue curador de la colección Lara en Singapur. Manejó por una adecuada el programa de artes del Banco de la República en Mamu en Bogotá, Colombia. Fue co-curador de la Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico 2004, de la Bienal de Sao Pablo Brasil en 2006, del Encuentro de Medellín en 2007, del Proyecto de Intervenciones Artísticas Cartagena en Cartagena de Indias, Colombia 2007, y curador de numerosas exposiciones en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Fue jurado de la Bienal de Veneza en 2007, director artístico de Filagráfica 2010, un evento trienal de gráfica contemporánea en Filadelfia 2010, y jurador general de la octava Bienal de Arte de Mercosur en Porto Alegre Brasil en 2011. Es el autor de Transpolítico Arpe en Colombia 1992-2012 con Silvia Suárez, Tejedores de Agua, una crónica de ríos con Alejandro Martín, publicado por el Bar Graduate Center en Nueva York en conjunto con la misma exposición, y Rius, un glusario del agua con Juan Francisco Salazar, publicado por la Bienal de Sidney. Roca fue becario curatorial Elena Rubinstein del Whitney Independent Study Program desde el 2001 al 2002 y becario curatorial. Muchas gracias Natalia, y primero que nada, bienvenido a todos, a todos quienes nos acompañan, desde artistas, curadores y personas también del medio acá de Argentina, también Chile, porque el programa de a poco ha venido creciendo y se han venido sumando bastantes personas invitadas de todos lados de América Latina. Y primero que nada, quiero dar también las gracias y la bienvenida también a José Roca en el programa, que para nosotros es importante, principalmente este año en que se ha venido pensando desde lo latinoamericano el programa Reset junto con Fundación Proa, y hemos planteado bastantes preguntas que tienen que ver con la sostenibilidad y principalmente esta sostenibilidad pensando en exhibiciones. Con ello hemos tenido invitadas como Blanca de la Torre, la última curadora de la Bienal de Cuenca, Ecuador, también a Alexia Tala, curadora de la Bienal de Guatemala, y ahora a José Roca también con su último proyecto Rius. Nos interesa principalmente en el programa creer en una política también de sostenibilidad en las formas de operar, y no solamente eso, sino como acortar distancia entre la estética y la ética y trabajar desde posibilidades y alternativas que sean un poco diferentes a lo que se ha venido pensando históricamente dentro de las instituciones y dentro de los museos. Y este pensar diferente tiene que ver con escuchar y también poner mucho más atención al medio ambiente y generar cierto tipo de praxis que sean ecosóficas. Desde este lugar nos ha parecido muy pertinente invitar a José, y quisiéramos empezar a hablar, empezar esta charla también con, tal vez con una pregunta que no es una pregunta, pero sí un punto de reflexión sobre los últimos trabajos que ha venido realizando José. Principalmente conozco también la experiencia Flora, donde tú también fuiste uno de los primeros que trabajó entre las relaciones también entre arte y paisaje, y también generando también lecturas críticas y políticas sobre el medio ambiente aquí en América Latina. ¿Cómo has visto, José, esta evolución, este tipo de relación entre arte, paisaje y medio ambiente en los últimos años acá en América Latina, y también pensando, proyectándonos hacia tu último proyecto que después queremos desarrollar también un poco más? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Víctor, Rosario, Natalia. Me encanta estar aquí, veo varias caras conocidas, a mi querida amiga Eva del Alma, que hace rato que no la veía, y muchos otros. Sí, bueno, mi carrera como curador ha sido un poquito orgánica, no ha sido muy planeada, más intuitiva que otra cosa, y me he ido como metiendo así. Sí, pero cuando hice la Bienal de Mercosur en 2011, dije públicamente que no iba a hacer ninguna otra Bienal, porque sentía que no tenía mucho más que decir, y había tratado de decir lo que tenía dentro en esos otros proyectos anteriores, y ese vino a ser como una especie de culminación, inclusive hice como un decálogo de lo que yo pensaba que no debería ser una Bienal, que está en el catálogo de Mercosur. Pero luego, como que la necesidad, en Colombia decimos que la necesidad tiene cara de perro, y no tenía otro trabajo después, entonces me ofrecieron la Bienal de Taipei, y dije, bueno, de pronto puede ser la oportunidad de decir otras cosas, porque me di cuenta que en Mercosur, que el tema era la noción de nación, qué es hoy en día una nación, y qué formas de entenderla. Había sido un proyecto interesante, pero no había tocado para nada el asunto de la sostenibilidad, el asunto de la relación con la naturaleza de una manera crítica. Entonces, para esa Bienal de Taipei propuse un proyecto que se llamaba Imperial Nature, como naturaleza imperial, que era un proyecto sobre la relación entre el proyecto colonial y la botánica, y en general la ciencia, y el proyecto llegó como hasta la última etapa, pero no me seleccionaron. Y entonces dije, bueno, si no gano esto, voy a hacer algo en mi país, voy a dejar de tener como un trabajo internacional, me voy a centrar en Colombia en algún proyecto que me ancle al lugar, y ahí surgió Flora. Entonces, Flora surgió, digamos, del hecho de que no quedé seleccionada para la Bienal de Taipei, con ese proyecto que tenía que ver con la relación entre botánica y política, que era un tema que me interesé hace mucho tiempo, hice una exposición con ese nombre en La Caixa, en Barcelona, en 2004. Y bueno, Flora fueron 10 años de enfocarse en esas múltiples relaciones entre arte y naturaleza, entendida siempre como una relación viciada, compleja, política, era un proyecto más sucio que un proyecto verde, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que allí, en la interacción con tantos artistas y curadores que pasaron por Flora en esos 10 años, del 2012 al 2022, se fue como un poco complejizando mi propia relación con esos temas. Cuando llegó la oportunidad de curar la Bienal de Sydney, pensé que después de todo sí tenía algo que decir, y recogí como las experiencias de esos 10 años que acabo de mencionar, y ese fue mi proyecto para la Bienal de Sydney, del cual les voy a hablar ahora. Perfecto, bastante claro, José. Entrando en este terreno como de la Bienal de Sydney, ¿cómo fue tu propuesta de trabajo directamente con ellos? ¿Cuál fue tu relación? ¿Armaste un equipo curatorial? ¿O ya tenías como visto ciertos artistas locales? Tengo una presentación que pensaba compartir. Ah, perfecto. Bueno, desde dentro, como en ese proceso, ¿cómo me fui metiendo en el proceso? Si te parece bien, puedo contestar, digamos, a partir de la presentación. Y luego, si quedan algunas dudas, podemos retomarlas. ¿Te parece? Sí, genial. Espectacular. Perfecto. Entonces, voy a hacer esto. Compartir aquí. Bien. Entonces, este fue el tema que me propusieron. Pensar formas sostenibles de hacer exhibiciones. Y voy a concentrarme en dos proyectos. Voy a tratar de andar muy, muy rápido para dejar tiempo para la conversación. Pero digamos que el momento de las bienales temáticas, yo creo que ya pasó. Para mí, desde hace mucho rato, cuando abordo una bienal, el tema no puede ser solamente tema, sino que tiene que ser una estrategia de acción curatorial. Por ejemplo, cuando hicimos el encuentro de Medellín, el tema era la hospitalidad y, más concretamente, la tensión entre hospitalidad y hostilidad, que ambas palabras etimológicamente tienen una misma raíz, hostis. Y esa idea estaba desarrollada de muchas maneras temáticamente, pero también como una estrategia de acción. O sea, le dimos becas a espacios locales para que fueran los anfitriones de espacios de otras partes de América Latina, por ejemplo. O sea, que tomando esa idea de la anfitriones huésped de una manera bastante literal, pero también como una forma de acción, hicimos la Casa del Encuentro, que era un espacio más de carácter doméstico y no tanto expositivo, pagado con dinero de la bienal, en el cual recibíamos a todos los artistas y curadores y a otras personas, en el cual cada uno de nosotros, los curadores, era como una especie de curador en residencia. Todo jugaba sobre esa misma idea de la hospitalidad y de las tensiones que se dan entre el anfitrión y el huésped. Entonces, como ejemplo, entonces, digo esto para presentar este proyecto que hicimos en el 2007 en Flora. No fue dentro de Flora, pero fue ahí cerca en un espacio que ahora voy a mostrar, en donde nos propusieron hacer una exposición que vinculara arte y ciencia con un dinero que no era mucho de la ciudad de Bogotá. Y decidimos hacer un proyecto sobre las implicaciones éticas de toda decisión respecto a cómo consumimos y producimos energía. Y por eso se llamaba energética, con el ética entre paréntesis. Y era una exposición que estaba organizada según los cuatro formas principales de producir energía, la tierra, el agua, el aire y el sol, que correspondían también museográficamente a cuatro pisos que tenía ese edificio. No voy a entrar mucho en detalle en la exposición porque voy a hablar de manera más estructural, pero no sé por qué no se mueven las diapositivas. En la parte de tierra, que era como un gran preámbulo, era un espacio mucho más grande, era una serie de obras que hablaban sobre los problemas del modelo extractivista, con fotografías, por ejemplo, como esta que estoy mostrando, de Tomás Munita en Chile, mostrando la deforestación por un proyecto de extracción de oro. Clemencia Echeverry, también proyectos de extracción mineral. Mar el Vira Escallón, con toda la deforestación para los cultivos, porque contrario a lo que uno podría pensar, no todo lo verde es bueno para el medio ambiente. Esto es todo lo poco que queda de los bosques nativos. Parece una absorción geométrica desde arriba. Es impresionante, son grandes cultivos de sorgo y de soya en la Amazonía brasilera, un proyecto que desarrolló para la Bienal de Mercosur. Alberto Baraya, sobre todos los problemas implicados al monocultivo de la palma y su relación con el paramilitarismo en Colombia. Un proyecto de Nicolás Mangan sobre también extracción, resistencia, armada. Era una película, bueno, es muy larga para explicarla acá, pero había una especie de laboratorio que generaba el combustible necesario para poder generar la electricidad que permitía la producción de la película y hablaba de ese mismo problema de la privación de energía por parte del gobierno. Esto es una isla del Pacífico que se llama Bugambilia. O el trabajo, este video que es muy conocido, en el cual le quita el motor al carro y va de Cuenca a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca sin motor, aprovechando la gravedad o la buena voluntad de los con quienes se encuentran. Bueno, y otros proyectos sobre formas alternativas de energía. Estaba la parte del agua que tenía Carolina Caicedo hablando de la relación entre represa y represión y todo el problema de parar el agua, de no dejarla que fluya. Trabajos como Miles Lagos, que era específico al sitio, puesto que el sitio donde estábamos haciendo la expulsión es un monumento que es hueco por dentro y que tenía como un gran tanque de agua. Entonces él circuló la misma agua que estaba debajo del edificio para generar con una rueda pelton electricidad para mover la obra de otra artista, Tania Gandiani, que tenía esta serie como de... Esto viene a ser como estas pianolas con unos huecos que generan sonido. Eran los trazados de varios ríos muertos que generan un sonido, en este caso era el río Bogotá. Imágenes de la ciencia como esta serie de mapas sobre los diferentes cursos del río Mississippi en su historia y así. Y luego obras como Joaquín Fargas, Don Quijote contra el cambio climático, estos molinos de viento que generan electricidad para un sistema de nevera de refrigeración que impediría que se desviela la Antártida, mapas de vientos y trabajos sobre el sol, como los conocidos de Saraceno, La Fureliason y otros. Pero lo interesante de la exposición es que estaba pensada en función de cómo hacerla más sostenible. Entonces, la mayoría de las obras, si no... La gran mayoría de las obras fueron producidas localmente o reproducidas localmente con autorización de los autores, por supuesto, con materiales reciclables que luego reutilizamos para otras cosas en flora y produjimos un cálculo de la huella total de carbono de la exposición que el público podía ver como una gran pancarta y se lo podía llevar también para su casa. Y cada obra tenía una ficha técnica que calculaba la huella de carbono hipotética si la hubiéramos traído, por ejemplo, desde Australia, el transporte, producción, ta, 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 y la huella reducida al producirla localmente. Entonces estábamos, no que no estuvieran consumiendo energía, por supuesto que cualquier actividad humana lo hace, pero en este caso estábamos evidenciando cuál era ese gasto de energía y también comunicándoselo al público, porque en algunos casos no logramos porque el artista no dio opción sino del envío de la obra y se podía ver ese incremento en la huella de carbono debido a esa razón. Lo montamos en este monumento que tiene como esta plataforma que ustedes ven acá, muy grande debajo. Es un monumento, es una historia también postcolonial interesantísima y que recientemente fue el lugar de reunión de toda la protesta social, tanto así que el gobierno aceleró su demolición porque por aquí va a pasar el metro, pero hasta hace poco esto se convirtió en un símbolo iniciado en un gobierno de extrema derecha en los años 50, terminado por un general golpista como un monumento a las batallas de la independencia del siglo XIX, se convirtió en un símbolo de la resistencia social durante hace un año largo ya. Por dentro es un espacio, un enorme espacio, un cavernoso con una especie de torre en la cual, entonces aquí estaba la parte de tierra, el segundo piso que era más chiquito la parte de agua, aire y sol en la parte de arriba y de hecho teníamos unos paneles solares en los cuales estaban dándole energía a toda la exposición para que no hubiera ningún consumo de energía y solamente en las horas en las cuales no había sol o ya oscurecía se conectaba al sistema, tenía un switch y se conectaba a la electricidad. Entonces voy a hablar de la 23 Bienal de Sydney que estuvo abierta durante tres meses en marzo a junio de este año y que curé junto con un grupo de curadores locales. Decidí hacer esto porque la Bienal es una Bienal de las más viejas del mundo, cumple 50 años del año entrante y no tiene una sede. La primera sede fue la ópera de Sydney en el 73 y luego ha utilizado desde espacios industriales hasta los espacios de los principales museos, particularmente el Museo de Arte Contemporáneo, el MCA, la Galería de Arte de New South Wales, que es como un museo un poco más formal, como una especie de Metropolitan, Art Space, que es un espacio de residencias, más experimental y así muchos otros museos en el curso de estos 50 años. Pero lo que siempre pasaba era que los museos recibían parte de la Bienal en sus salas, pero no tenían ningún tipo de injerencia en el contenido. Y eso generaba una cierta problemática porque, por ejemplo, todos querían los artistas más famosos, ¿no? Yo quiero la UEM, yo quiero el Damon Hearst. Y entonces había una cierta resistencia a hacer impuestos en la parte de la Bienal que iba a hacer en sus salas. Entonces yo decidí hacer un equipo con un curador asociado a cada una de estas instituciones de tal manera que curamos colectivamente. Colectivamente decidimos que iba en cada uno de los museos o sitios. y luego cada uno de mis colegas se convirtió como en un project manager de la parte de la Bienal que se ponía en la institución para la cual participaba, lo cual funcionó bastante bien. El tema Ribus. Yo propuse un proyecto que era la extensión de un proyecto que había hecho en Nueva York, en el Bard Graduate Center, que se llamaba Tejedores de Agua, Water Weavers. Entonces ese proyecto estaba enfocado en Colombia solamente, la relación entre los ríos y el tejido en Colombia. Fue una forma de involucrar la cultura material de las comunidades que viven de esos ríos. Entonces lo que yo planteé fue tomar Water Weavers y hacerlo global. Con ese proyecto fui aceptado. Pero luego, claro, comencé a trabajar con este equipo y el equipo fue cambiando. Yo les pedí que trataran de abrir en vez de tratar de mantenerse dentro de los parámetros de lo que yo había hecho, o si no lo hubiera acordado yo solo, sino tomar esto como un punto de partida y se abrió. Bueno, finalmente escogimos este título Ribus, que es la raíz latina de una quebrada o un canal de irrigación, y dio origen a una otra palabra, que es rivalis. Originalmente rivalis eran aquellos que tomaban agua del mismo ribus, pero luego la connotación cambió y dio origen al concepto de rivalidad. Entonces esa idea de agua y conflicto está en el centro del proyecto. Este es un diagrama que hice como diagrama conceptual de la Bienal, en donde se ve aquí agua y conflicto es el punto de partida, como un río que comienza como un riachuelo, como un nacimiento, pero luego en esta bajada inexorable, jugada por la gravedad, se va enriqueciendo con otros tributarios, y luego cuando llega al mar se abre en un delta de muchas posibilidades. La Bienal, a pesar de tener el título del origen, es más sobre el delta. Es más sobre todos estos temas que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos de naturaleza, las voces de naturaleza, esas junglas legales de negociación sobre los derechos de los no humano, las historias de creación de diferentes comunidades indígenas alrededor del mundo, como formas alternativas de conocimiento, el agua como un arma, cómo puede ser utilizada el agua como arma en geopolítica o hidropolítica, más precisamente, la bioética, la agencia, los tiempos no humanos, y en general descentrar lo humano como el punto de partida de todo. Entonces, esta es una Bienal que reunió 89 participantes, y utilizamos esa palabra y no artistas, porque artistas eran muchos, digamos 60 o algo así, pero el resto no eran artistas, eran arquitectos, diseñadores, activistas, y muchos no eran ni siquiera humanos. Como desde el 2008, cuando Ecuador puso los derechos de la naturaleza en su constitución, ha habido varios ríos que tienen personería legal o tienen derechos, y muchos de ellos han demandado a consejos locales, a empresas, o sea, tienen una voz en la corte, tienen una voz legal, pensamos que también podrían tener una voz en una exposición, y entonces invitamos a ocho ríos de diferentes partes del mundo que están representados por sus custodios ancestrales o personas que estaban directamente vinculadas con su declaratoria como sujetos de derecho. Entonces fueron estos, el Atrato en Colombia, que fue el primer río en 2006 de tener derechos gracias a una tutela de la Corte Constitucional, el Martubarra, el Yarra en Melbourne, Parramatta en Sydney, bueno, el Vilcabamba, el Boral en... todos ellos ligados a un milestone, a un hecho significativo sobre los derechos de naturaleza. E invitamos inclusive también otros objetos no vivos, porque un río es vivo aunque no sea humano, pero teníamos, por ejemplo, un fósil de 560 millones de años del periodo devónico, que iniciaba uno de los temas que tenía que ver con el tiempo profundo, etc. La Bienal estuvo organizada siguiendo el patrón de un río, el río Parramatta, desde un espacio independiente en Western Sydney, que es una zona en desarrollo de Sydney, bajando por toda la... el río hasta el estuario, llegando a la bahía de Sydney. Y este es Information and Cultural Exchange, y ahí se ve cómo va el río, cómo se abre y llega hacia la bahía, donde está la ópera de Sydney, un poco más abajo. Pero teníamos cinco espacios principales. Uno que se llama el Coteway, que es como una montaña falsa que es hueca por dentro, la utilizamos, es un espacio del tamaño de un hangar. Uno de los muelles en la bahía. El Museo de Arte Contemporáneo. La Galería de Arte de New South Wales y la Escuela Nacional de Arte, National Art School, que es una antigua prisión. Y la idea era que todas las sedes estuvieran lo más cerca posible al agua y también lo más cerca posible de ellas mismas para generar una economía, digamos, en la circulación. Porque hay muchas bienales que están hechas de pura retórica curatorial, que dicen teníamos 23 sedes por toda la ciudad, pero nadie fue a verlas, porque es demasiado automizada. A veces la gente se pega la ida a un sitio lejano para ver una cosa que no valía la pena realmente. Entonces nosotros decidimos hacer una vela un poco más compacta que privilegiara la relación por tierra, caminando, bicicleta, transporte público, inclusive por el agua, en recorridos de no más de 15 o 20 minutos entre una sede y la siguiente. E inclusive esos recorridos fueron curados con una serie de obras y de proyectos para que el recorrido entre uno y otro fuera parte de la experiencia. Y contrario a lo que se hace, o no contrario, pero digamos, a diferencia de lo que usualmente se hace en una exposición grande en donde se cura una exposición y luego se ponen partes de ella en las diferentes sedes, nosotros decidimos que cada una de las sedes tenía que tener su carácter propio, y los llamamos humedales o wetlands. Entonces, cada una de las sedes era un wetland, era un humedal, con temas como, por ejemplo, las aguas primarias y el tiempo profundo en el Museo de Arte Contemporáneo, las aguas estancadas y todas las historias reprimidas que tratan de salir a la superficie en el National Art School, en el muelle que entraba en la bahía, que uno estaba rodeado de agua salada por todas partes, había estas South Water Ecologies, ecologías de agua salada, obras que tenían que ver con esos temas. Y en la Galería de Arte de New South Wales, que teníamos un espacio más pequeño, en el año, organizé uno de los wetlands en torno a una obra muy importante que hay allí, que es la única iteración en el hemisferio sur de siete mil robles de Joseph Beuys. Uno de esos árboles se puso allí en Sydney, tiene una historia interesantísima, pero no la puedo contar ahora, pero ese es el punto de partida para todo un wetland, un humedal que tenía que ver con el rewilding, el volver a lo salvaje y a cuidar del territorio. Caring for Country en Australia tiene una connotación muy específica ligada a lo aborigen. Y luego en el Cutaway, que era el espacio más grande, teníamos diferentes temas en un solo sitio. Este es el Cutaway, que es como una montaña artificial, y por dentro es hueca, y ahí fue donde hicimos la parte más experimental de la Bienal, que es un sitio que tiene estas paredes de piedra que no se pueden tocar, y aquí hay una entrada de agua y de luz y de viento. Es un espacio difícil desde el punto de vista museográfico. Y teníamos proyectos como, por ejemplo, este colectivo de arquitectos basados en Sydney, que trabajan con bambú, a los cuales les dimos el plano del montaje, como lo teníamos pensado, para que ellos crearan un objeto que bajara la escala, porque es demasiado alto, el espacio es como 20 metros de altura, de tal manera que cualquier cosa que uno ponga ahí se ve completamente aplastado, por la inmensidad del volumen. Entonces ellos crearon esta escultura de bambú reciclado, que reciclaron de un proyecto anterior en Melbourne, creando como una especie de río en bambú que colgaba el techo, y que conceptualmente iba dejando unos espacios a ambos lados, en donde había otros proyectos también que o colgaban del techo o eran muy altos, de tal manera que ellos tuvieron en cuenta las otras obras para hacer una especie de riachuelo que iba serpenteando entre las diferentes obras en altura, y resultó muy útil para cambiarle la escala a este enorme espacio. Allí seguí, atravesaba todo el espacio, daba como una vuelta en sí mismo, y luego se perdía en el vacío, lo que es bastante potente. Y teníamos muchas obras, voy solamente a mostrar algunas de ellas, porque no quiero hablar tanto de qué se trataba la vinal, sino cómo la hicimos, como este ecosistema del agua de Barbosa y Freire, que en sí mismo está hecho con, es la forma humedal en las afueras de Lima, creado con materiales que vienen de ese mismo humedal, tejido por personas que viven allí, y que además no es solamente una representación, porque tiene un sistema de agua en el cual el agua se atomiza, baja por estos filtros de tejidos, llegan unos filtros de piedra, y se puede luego tomar el agua. Entonces, ella misma replicaba la función que tienen los humedales en el medio ambiente. Tania Candiani de México, que creó una especie de rama, que es también un río con ramas que habían sido dejadas en las orillas por un río en México, las ensambló, creó este objeto, que tiene una serie de ocarinas precolombinas reproducciones, y también unos archivos de aves acuáticas migratorias en Australia, y el sonido iba pasando de una rama a la otra. Una pieza muy potente. Invitamos a la gran Orqueza de los Animales, de Bernie Krause y United Natural Artists, que era una experiencia en sí misma de poder escuchar el sonido de la extinción, puesto que la mayoría lleva 50 años haciendo estas grabaciones, y la Fundación Cartier le propuso una visualización de ese archivo, que más que una visualización es una experiencia. Los sonidos suenan, generan un sonograma, y luego están identificados y se van creando unas tramas de relaciones entre los diferentes sonidos de los animales, pero en muchos casos esos ecosistemas ya no suenan así, porque han sido, digamos, diezmados por diferentes razones, deforestación, polución, etcétera. Bueno, hicimos también ese mismo como una experiencia pública, proyectándolo en la ópera de Sydney. Juliana Góngora, que estableció relaciones entre el cielo y la tierra a través de un textil hecho enteramente de una fibra que ya hace con leche, puesta encima de una cama de ruda, que es una planta que en Colombia tiene propiedades curativas, y puesta en una especie de gran vasija de leche mineral. También rescatamos, o no rescatamos, presentamos proyectos de rescate de tradiciones vernáculas, en este caso construcción de canoas, como una forma de resistencia cultural. En Australia, pues hubo una colonización bastante violenta, historias de masacres y pérdida de saber. Y muchos de estas personas son practicantes culturales, que en algunos casos inclusive han tenido que recurrir a los documentos del colonizador, que describen cómo se hacían las canoas en su momento, hace doscientos años, para poder rescatar algo que ya se perdió en las propias comunidades, porque las comunidades fueron desplazadas o fueron masacradas. Entonces teníamos toda una serie sobre las diferentes, la de paper bark, que es un tipo de árbol, que tiene como una corteza de papel, las que son de reed, que viene a ser como junco, y las de corteza gruesa. Trabajos con comunidades indígenas que están reutilizando signos de tránsito y cambiándolos para hablar de la protección de sus tierras ancestrales. Akron Harvey, que trabajan con... Estos arbolitos son germinados de las bellotas que cayeron de los siete mil árboles que plantó originalmente Joseph Boyce. La mayoría de ellos, o al principio en Castle, con la documenta 5, y han sido germinados, ya están así de grandes, pero también tengo un trabajo creando retratos a gran escala en pasto, en grama, en la cual proyectan la imagen y el pasto, dependiendo de la cantidad de luz que le llega, germina más o germina menos. De tal manera que son retratos que están vivos y que, por supuesto, fueron muriendo. Trabajos de Marieti Capotrich sobre los derechos del agua, hecho en relación, en trabajo conjunto con un elder de una de las comunidades, de las comunidades del Loughlin River, creando esta pieza que se llama la casa del acuerdo entre los hombres, entre los humanos y la naturaleza. y este es el fósil del cual les hablé, que es una enorme pieza del devónico, que guarda trazas de cuando Australia era un solo gran continente, Australia y el resto era un solo gran continente y estaba cubierto en agua, y en estos vestigios hay los primeros antecesores de nosotros como humanos. También presentamos varios proyectos que, a pesar de que tienen un cierto carácter escultórico, son proyectos científicos. Esto es un proyecto del Instituto de Ciencias Marinas de Sydney, en el cual han creado estas formas, que son en concreto, que se aplican a los muros que están sumergidos en la bahía para que, como son tan lisos, impiden que cualquier forma marina se pueda agarrar y si hay peces pequeños y crustáceos no tienen donde esconderse de los depredadores. Entonces, esto crea un ecosistema para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, presentamos un proyecto que es un proyecto científico, básicamente, como parte de la bienal. Y el trabajo de educación y de aprendizaje lo tuvimos en un gran espacio que llamamos el Waterhouse, en donde se realizaron montones de proyectos durante todo el año que duró la preparación de la bienal y durante la bienal misma, que es algo que yo he hecho en otros proyectos anteriores, en donde no, en donde involucro al curador de educación desde el inicio del proyecto para que esté integrado dentro de la formulación curatorial y no algo anexado al final. Pero todo esto es el qué de la bienal, de qué se trataba la bienal, pero cómo también es muy importante. Entonces, tengo como dos tipos de estrategias, unas en el proceso y otras propiamente en la exposición. En el proceso, el mantra era cómo devenir local, cómo llegar a ser local, porque finalmente la mejor forma de ser sostenible es la localidad, la mayor localidad posible. No tratar de traer las cosas de lejos, estar trabajando dentro de una cierta localidad, siempre manteniendo pues esta atención entre lo local y lo internacional. Pero entonces decidí irme a vivir a Sydney desde el inicio. O sea que en los dos años casi que duró este proceso, yo me fui a vivir allá y trabajé desde allá. Había decidido desde el inicio que no iba a ser el típico proceso curatorial para Gran Bienal que es viajes de pesquisa durante seis meses por todos los continentes para encontrar nuevas prácticas, prácticas interesantes. Eso ya lo he hecho y consideré que 20, 25 años de estar viajando por arte tendrían que ser equivalentes a los viajes de la Bienal. Y le dije lo mismo a mis colegas. De tal manera que todos sabíamos que no íbamos a viajar, sino que íbamos a trabajar con procesos, con conversaciones ya existentes. Eso para bajar nuestra huella de carbono relacionada con los viajes. Entonces, ahora, de todas maneras, después vino la pandemia, porque esto yo lo propuse antes de la pandemia, en el 2019. Con la pandemia era imposible salir o entrar a Australia. O sea que de todas maneras tuvo que ser así. Pero esa era la idea del inicio. Entonces trabajar con un curatorium, con curadores locales, en otros proyectos que he hecho. Los curadores todos vienen de afuera. El equipo curatorial y luego se van. O sea, se reúnen diez días y luego se van. Construir solo lo construido. Continuar conversaciones existentes con artistas y no artistas. Cada uno de nosotros. Lo que es, para mí, algo muy conocido, es nuevo para Australia. Australia, por ejemplo, esta bienal tenía muchos artistas de América Latina. Australia nunca se ha mirado a sí misma como parte del sudeste asiático. Se miran como un enclave europeo en el hemisferio sur. Y siempre miran hacia Europa, particularmente a Inglaterra. Nunca miran lateralmente, últimamente un poco hacia el sudeste asiático, pero nunca hacia el otro lado que viene a ser Chile, Argentina y los países del cono sur. De tal manera que construir sobre lo construido y trabajar sobre lo trabajado. Darle continuidad a proyectos, no solamente proyectos en los cuales mi equipo curatorial y yo ya estuviéramos trabajando, sino también darle continuidad a algunos proyectos de la bienal anterior. que la bienal anterior abrió y a los 10 días tuvo que cerrar por COVID y luego volvió a abrir después de dos meses de cierre. Bueno, fue toda una cosa muy tortuosa y difícil y algunos proyectos no se pudieron realizar. Entonces le dimos continuidad a los proyectos, algunos proyectos que no llegaron a su feliz término en la bienal anterior y la idea de trabajar con otras instituciones en Sidney y en Australia para hacer coproducciones. Y hay un componente de la bienal que está sucediendo en este momento y va a suceder el año entrante, en donde coprodujimos una pieza importante con otra institución, la presentamos en la bienal y luego se devuelve a la otra institución acompañada de un contexto de obras de la bienal el año entrante. Eso en cuanto al proceso, en cuanto a la exposición, pensamos en diferentes estrategias para reducir el impacto. Una, pues reducir los viajes aéreos que ya mencioné, solamente pensamos en traer a los artistas y participantes que necesariamente tuvieron que estar allí para terminar su obra. Reducimos el envío de carga tratando de reproducir localmente las obras cuando fuera posible, en algunos casos no fue porque pues una pintura no se puede sino traer ya pintada, digamos, y menos aún cuando era imposible entrar a Australia. Pero cuando se pudo, reprodujimos localmente o produjimos localmente siguiendo instrucciones de los artistas y los participantes desde lejos. Pensamos en reducir el desperdicio haciendo, utilizando formas menos polucionantes, materiales menos polucionantes y pensando desde el inicio en cómo sería la dispersión de la exposición una vez terminara. Decidimos hacer una mínima intervención museográfica, yo hubiera querido que esta bienal fuera recordada por no haber construido un solo muro. Tuvimos que construir unos pocos, pero en realidad casi nada comparado a lo que usualmente se hace en una exposición. O sea, utilizamos, por ejemplo, en los museos les dijimos que dejaran los muros igualitos como los tenían de la exposición anterior, inclusive con la sociedad que pudiera haber quedado de algo que se arrancó, de que se quitó con la pintura que ellos habían puesto, para no tener que pintar de nuevo. Porque hay un gasto enorme cada vez que se quita una exposición, se pone la otra entre drywall, la pintura, etc. Entonces hicimos una mínima intervención museográfica y tratamos de encontrar materiales y procesos sostenibles que no fueran contaminantes. Y además algunos de ellos que fueran proyectos en sí mismos y en ese sentido fueran participantes dentro de la bienal. Hicimos una convocatoria con el British Council y CICADA, que es como una incubadora de proyectos, para encontrar pequeñas empresas, inventores, que hubieran, para que propusieran materiales nuevos y sostenibles. Ahí encontramos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, Jessi French, que tiene un trabajo muy interesante en donde dice que plástico es una palabra polucionada que fue secuestrada por la revolución industrial y viene a significar lo que consumimos. Pero en realidad plástico es solamente un estado de la materia. Hay que reclamar la palabra plástico y ella hace bioplásticos hechos a partir de algas. Y teníamos como un laboratorio en donde ella estaba constantemente produciendo estos bioplásticos y los íbamos colgando en unas estanterías allí. Y los utilizamos también para tapar la luz en algunas otras partes de la bienal. O de Ana Scherer, que ha desarrollado un sistema en el cual hace que, mediante unos moldes, hace que las raíces de los pastos se tejan ellos mismas. Se tejan ellas mismas. Entonces ella se cultivaba, luego se volteaba, se cortaba y quedaban estos bellísimos textiles tejidos, pero solo que son tejidos por la raíz misma, digamos, cuando está creciendo. Y finalmente el catálogo, decidí no hacer un catálogo. Hoy en día un catálogo era necesario cuando no había forma de tener un registro de lo que pasaba en una exposición dada. Entonces, ¿qué obras se presentaron? Había una lista de obras, había un texto curatorial, había unos textos sobre cada una de las obras, etc. Pero eso funciona mucho mejor hoy en día online. Uno puede tener mejores imágenes, puede tener video, puede tener sonido, puede inclusive tener las imágenes de la obra en contexto, cuando va funcionando, etc. Cosa que en un libro que por general se imprime meses antes de la inauguración, pues no se puede. Entonces decidí que el catálogo iba a ser todo en la página web. Y eso dio la oportunidad de crear un proyecto que es autónomo, que se llama El Glosario del Agua, que lo dice Juan Francisco Salazar. Y es un libro enteramente impreso en papel que sobró de otros catálogos. Entonces, durante seis meses, en una imprenta, fuimos poniendo a un lado todas las hojas que sobraban de proyectos editoriales, que son muy poquitas, para utilizarlos en otro proyecto. Los pusieron a un lado y luego imprimimos el catálogo. El diseñador diseñó completamente a ciegas sobre dónde iba a quedar impresa cada imagen, en papel fino o papel poroso. Y visto de un lado, pues recordaba los sedimentos de un río. Y es un glosario con palabras relacionadas con los ríos, con el agua, pero también con los otros temas, como los futurismos indígenas, las ecologías queer y muchos otros. Y los textos venían o provienen de diferentes fuentes, algunos escritos por los participantes mismos, otros vienen de la literatura, la poesía, las ciencias sociales, la ciencia, la música, etcétera. Y fue un libro que realmente nos permitió abrir muchísimo el campo significacional de la Bienal. Bueno, y eso era lo que les quería contar. Así que si quieren podemos comenzar con las preguntas. Perfecto, José. Muy clara tu exposición y también muy claro también el compromiso que tienes también a nivel curatorial también con los proyectos. Me encantó mucho también la idea de pensar también fluidamente como un río y también generar estos, se podría decir, humedales conceptuales dentro de la exhibición. Así que ahora yo creo que vamos a ir abriendo el espacio para las preguntas también para que a través del chat vayamos, porque ya son las seis, para que vayamos haciéndole un par de preguntas a José de parte de los participantes. ¿Tú, Natalia, tenés alguna pregunta o Rosario? Yo le quería preguntar cuáles son los problemas que presentan los modelos de las bienales en América Latina para vos. Bueno, uno, evidente, en todas las bienales que yo he trabajado en América Latina de financiación, son proyectos que dependen demasiado de la voluntad de unas personas entusiastas y no como de una política. Tal vez la general de Sao Paulo, que esa también ha tenido sus crisis profundas, ahora es muy bien manejada, pero por ejemplo, cuando yo participé, era problemático ese manejo político, tanto que el presidente terminó en la cárcel, el presidente de la bienal. O sea, financiación es un proyecto, un problema, digamos, endémico en las bienales, ni se diga Cuba, que fue tan importante la bienal de La Habana. Pienso que, pues ese es como el principal problema. Yo no he visto que haya, por ejemplo, problemas de censura, que sí lo hay, por ejemplo, en muchas partes de Asia, en donde lo que se puede decir, por ejemplo, en China o en Singapur o en Vietnam, está muy restringido por el Estado. Yo no he sentido a eso, por lo menos, en las que yo he participado. Yo pensaría que los problemas endémicos son los problemas de financiación. Muchas gracias. Rosario, ¿quieres comentar algo? Yo para, acá pregunta Daniel Silbo, si el catálogo, por lo tanto, es un ejemplar único. No, hicimos dos mil ejemplares. No, aparentemente, porque nunca pude comprobarlo, porque los que yo tengo venían más o menos de la misma caja. Después de que se les iba acabando el papel, le iban poniendo otro papel, otro papel, otro papel. O sea que, teóricamente, en los dos mil hay muchísimas configuraciones de en qué tipo de papel llega cada imagen, lo cual los hace objetos en cierto modo únicos. Yo no quería un catálogo. Yo he hecho muchos, muchos proyectos editoriales en mi vida y he visto en muchas instituciones con las cuales he trabajado depósitos llenos de catálogos de bienales que ya pasaron y ya son menos, digamos, la gente está menos interesada en ellos y periódicamente terminan reciclándolos. Es un plástico, hay un gran esfuerzo puesto en hacer estos proyectos y además un gran costo. Entonces, yo preferí hacer un proyecto, una publicación que no tuviera una fecha de vencimiento, que no se pudiera interpretar como el catálogo de una exposición que no pudimos ver. El catálogo, como dije, está online y el libro en sí mismo quería que fuera un objeto que uno dentro de cinco años quisiera poder comprar y regalárselo a alguien. Es un libro que se deja leer de manera muy interesante porque a pesar de que la estructura del glosario parecería muy rígida, A, B, C, D hasta Z, resulta que las palabras, los conceptos que están allí son muy arbitrarios, de tal manera que no hay una forma correcta de leerlo, uno puede abrirlo en cualquier punto. Pero sabiendo esto quisimos hacer un guiño a Cortázar y en la parte de abajo de algunas de las entradas dice, si quieres saber más sobre futurismos indígenas, vea, ta, 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 y hay cuatro o cinco palabras, de tal manera que el mismo libro va haciendo que uno brinque de un término al otro. Esas relaciones son bastante estudiadas, las hicimos entre mi coeditor y yo. Entonces los libros yo los pensaba como algo que en el futuro se pudiera regalar y que no tuviera como esa fecha de vencimiento, pero desafortunadamente o afortunadamente se agotó. Entonces ya no hay forma de que entre unos años se lo regalen a nadie porque ya no, ya se agotó. El libro voló, la biblioteca de 700 mil personas y dos mil pues se volaron. Así que eso. Una pena, acá había gente preguntando cómo se podía acceder. De pronto era para ponerme contento, pero si entran a la página de la Bienal, que es bienaleofsydney.org, ahí lo primero que sale es Glossary of Water y es posible que queden algunos, no, no, honestamente no, no estoy seguro. Tenemos acá algunas preguntas. Acá Laura Ryan dice, muy buena la charla, una pregunta para José. ¿Qué tipo de conocimientos ancestrales, por ejemplo, de los indígenas australianos en la Bienal o si se ocupó alguna otra epistemología como la cosmovisión andina? Bueno, teníamos, como ya dije, el proyecto de los Grino en los cuales miraron documentos coloniales para entender cómo era la construcción de esas canoas porque se va a perder ese saber. También pusimos como parte de un, de, como parte de la Bienal un libro, era uno de los participantes de la Bienal, era un libro que es, se llama Los índice de nombres de los ríos, del río Daya Robin, que ahora tiene otro nombre, tiene un nombre colonial. Porque esos nombres se perdieron, como los indígenas fueron desplazados o fueron asesinados, ese saber se perdió. Pero hubo un, un, un cura, en el siglo XVIII, no recuerdo exactamente en qué año, escribió todos los nombres de las diferentes quebradas de, de esa cuenca, de ese río. Y hoy en día, los investigadores aborígenes están recurriendo a ese libro para recuperar esos nombres, porque finalmente el, el acto colonial por antonomasia es nombrar, ¿no? Porque es nombrar lo que ya estaba nombrado por otros, es una forma de apropiárselo. Entonces, el volver a recuperar esos nombres originales es un acto decolonial también. Bien. Con respecto a, a saberes, a orígenes de otras partes, presentamos el trabajo de Don Abel Rodríguez, que es un indígena de la etnia nonuya, criado como un sabedor de plantas, un nombrador de las plantas, en, en, en su etnia, en el Amazonas colombiano, que aprendió tarde en la vida a dibujar para hacer, para poder sacar eso y saber qué tiene dentro de él, porque habla muchos idiomas amazónicos y también habla un poco de español porque lo, 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 lo alfabetizaron en los curas cuando era chiquito, pero no habló principalmente en español y entonces el dibujo fue un lenguaje que le permitió sacar ese saber y teníamos todo un mudo que llamamos el muro de la biodiversidad, en el cual era, digamos, para los que somos formados en una epistemología occidental, cuando uno le dicen plátano, uno piensa en un plátano o banano, si acaso se sabe dos, si uno piensa en papa, pues uno piensa en dos o tres papas y así, pero en los dibujos de Don Abel había un muro donde había, no sé, treinta palmeras, muchos diferentes tipos de raíces, para entender que la biodiversidad, esa palabra que tanto que se habla, tiene un, un asidero profundo en lo real, eso lo presentamos allí, también teníamos una pieza de Pablo de Solminiak, una artista chilena basada en una tecnología ancestral de los, que se usa en los desiertos del Duarte de Perú y también en Chile, que son los captadores de, de, de Rocío, de, de, de la Camanchaca, ¿no? Son, son como unas redes en donde se condensa el, el, la bruma que viene del mar y sirven para, para sacar agua del medio ambiente en, 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 en estos paisajes desérticos que sin embargo tienen, tienen agua y así, no sé si eso responde a tu pregunta, Laura. Acá tengo también otra pregunta que no sé, me llevó el mensaje directo, pero era para todos, decía acá. Buenas tardes, mi nombre es John Nome, es que artista colombiano, me gustaría saber qué piensas José Roca sobre las relaciones entre reutilización de material y cultura material, ¿qué, qué cambio, giro ético, estético se podría desprender desde allí? Sí, bueno, no, 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 hola John, ¿cómo estás? Eh, pienso que, eh, en la exposición de Water Weekers, incluí muchos, eh, artistas y diseñadores y arquitectos que trabajan con diferentes comunidades, eh, para darle como un giro a, 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 a las formas tradicionales de cultura material para presentar, eh, cosas, eh, diferentes, cosas, eh, cosas, eh, nuevas, vamos a decirlo así, eh, y había diferentes formas de aproximación a ese trabajo, eh, ético con comunidades, eh, no tengo una posición como radical con respecto a, eh, eh, la utilización de otros materiales para, eh, eh, digamos, modernizar, por decirlo de alguna manera, una práctica ancestral, pienso que tiene que ser, eh, cada practicante el que, el que establezca cuáles son los términos de su involucramiento con las comunidades y con esas tradiciones para que no haya riesgo de apropiación cultural. Buenísimo. Muchas gracias. Acá voy a leer un comentario de Pat Pinero que dice, mencionaste que trabajabas desde el principio con el equipo educativo. ¿Podrías comentar alguna acción y cómo fue el proceso de la creación compartida de la misma? Sí. Allí hubo un, un pequeño, como, eh, no digamos problema, sino una circunstancia porque la, la primera persona que yo escogí cuando hice la Bienal de Mercosur fue a Pablo Elguera, que era curador pedagógico, eh, y entre él y yo revisamos mi propuesta original para Mercosur para tratar de articular lo que él llama la transpedagogía o pedagogía a través del arte. Y él y yo escogimos a los otros curadores que formaron parte del equipo, o sea que la parte, eh, de aprendizaje, eh, estaba desde el inicio mismo del proyecto. Intenté hacer lo mismo en, en Australia, pero, entonces escogí al director de educación de la Bienal. La Bienal tiene un departamento de educación y él comenzó a trabajar conmigo, y comenzamos a formar el equipo, pero luego él le ofrecieron el cargo, eh, en el, en el, en el, el curador de, de educación en el, en el Art Gallery of New South Wales, se fue para allá. Entonces me quedó un, una especie de espacio cojo, o sea, re, re hice el equipo con los otros tres curadores, pero la persona de educación de la Bienal, que yo sentía que tenía que estar allí desde el inicio, llegó solamente unos tres o cuatro meses después. Sin embargo, la integramos en el proyecto curatorial. Lo que teníamos, teníamos pensado hacer era, no, digamos que la, la parte de aprendizaje de la Bienal no comenzara el día que se inaugura la Bienal, como puede pasar en, en algunos proyectos, sino que comenzara un año antes, para generar un, un, un público para la Bienal, a, a, a partir de diferentes, eh, proyectos. Eso no fue fácil hacerlo porque estábamos en medio de la pandemia y había cierres, eh, eh, cada tanto tiempo, cuando había brotes, de tal manera que ese proyecto no funcionó exactamente como yo lo había planeado, o como lo habíamos planeado con el equipo, pero de todas maneras sí comenzó un año antes, con, un, un, un proyecto que, eh, tenía que ver con, a, 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 una activación muy, eh, material para, eh, para que no, digamos, porque queríamos oponerle una cierta materialidad, eh, y un hacer, eh, con las manos, eh, en medio de tanta virtualidad. Entonces, todo tenía que ver con experiencias, esa, toda esa etapa de preparación antes de la Bienal, porque hay demasiada virtualidad, ha habido demasiada virtualidad en los últimos dos años, eh, y pensábamos que era importante. Muy interesante, muchas gracias. Acá voy a seguir con otras, otras preguntas. Dicen, eh, Natalia Salvatierra, ¿cómo ves el tema del calentamiento global, la protección de la biodiversidad y los conflictos de poder entre naciones? ¿Tenés fe en que la ciencia resolverá estos avatares ecológicos, o pensás que lograrán volver a la costumbre pre-revolución industrial? Es difícil ser, ser optimista, ¿no? Porque, porque cuando hicimos Energética, eso fue en el 2017, eh, nos basamos, había tenido un epígrafe, el, el catálogo, finalmente nunca lo producimos, pero está, está como un, como un PDF, un epígrafe de Naomi Klein, que decía que el sistema capitalista plantea, eh, digamos, no solamente un consumo, sino que tiene que ser un consumo ilimitado, porque en el momento en que pare el consumo, eh, pues para el sistema. Entonces, un sistema que se alimenta del consumo, producción-consumo, producción-consumo, que no puede parar, eh, y esas son las leyes del mercado, pero están las leyes de la naturaleza que nos están diciendo que, eh, eh, digamos, esto es insostenible. Alguno de los dos sistemas tiene que cambiar, y no van a ser las leyes de la naturaleza las que cambien, de tal manera que tenemos que cambiar el sistema. Pero ella ponía el punto de, de quiebre, algo así como en el 2017, si no estoy mal, el libro fue escrito en el 2013, eh, pero esto, fue escrito antes de Trump, y la desregulación tan salvaje que supuso, eh, en los años de Trump en el poder, de tal manera que, eh, pues uno pensaría que ya está, eh, todo perdido, ¿no? Bueno, hay iniciativas en todas partes, pero ya han visto en el Acuerdo de París, han visto, eh, eh, o sea, es muy difícil implementar a un nivel, eh, global, eh, una, digamos, una política que, que permita la desaceleración, eh, en, 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 digamos, los sistemas productivos polucionantes, porque implicaría una desaceleración de las economías, y los países emergentes, pues no quieren que los paren ahora, que, eh, digamos, que Europa cansada, que ya se industrializó, les diga que ya no se puede industrializar ellos. Entonces, eh, pues no sé, yo tiendo a ser como un poco fatalista, ¿no? Yo creo que es muy difícil que las cosas se implementen, sin embargo, no hay razón para, para lo que podamos influir, eh, así sea en una esfera más doméstica y más pequeña, no intentemos hacerlo. Perfecto. Y aquí, la última pregunta que veo, de los participantes, que dice, ¿es importante para José la cantidad de públicos alcanzados en una bienal? Bueno, esa es una pregunta, bueno, hay una cosa de pronto que me olvidé mencionar, y es que una bienal sostenible es una contradicción en términos, porque las bienales se trata de llevar lo internacional a lo local por un periodo cortito de tiempo, entonces es imposible hacer eso, eh, transportar obras, transportar artistas, eh, los viajes de los curadores, ya les expliqué cómo traté de mitigar eso, pero sin embargo tiene una huella de carbono importante, yo calculé, por ejemplo, lo que dejé de gastar en carbono por no viajar, o sea, calculé cuánto había viajado curador anterior, eh, eh, los curadores anteriores en promedio, y calculé, eh, esos mismos viajes que hicieron ellos, desde Colombia hasta Australia, que no hice, por estar viviendo allá, más los viajes de los co-curadores, y me daba como una vuelta entera al mundo, menos cinco mil kilómetros, o algo así, eh, y ahí hicimos también, calculamos que el gasto que dejamos de hacer de carbono, equivalía a toda la producción de carbono de Portugal, y ahí tenemos unos datos, eh, interesantes, eh, pero, perdóname, me perdí, ah, los públicos, esta, esta bienal, fue una bienal, esencialmente local, porque nadie pudo entrar a Australia, solamente unos pocos artistas, les conseguimos un permiso especial, que fue dificilísimo de conseguir, y ya, faltando solamente unas semanas, para la inauguración, liberaron completamente la entrada, entonces, todo ese esfuerzo que habíamos hecho, para conseguir las visas, hubiera sido necesario, porque ya había liberado, y trajimos algunos artistas, que tenían que hacer las cosas, pero no vinieron visitantes internacionales, que tradicionalmente, son el 23% de la bienal, la bienal que más público tuvo, fue la que hizo Mami Cataoca, que tenía una obra de Ai Wei, enorme, que fue como un imán, para el gran público, todo el mundo fue a ver, era como una gran barca, migrante, de migrantes, esa pieza fue una pieza muy popular, y ayudó a jalonar, el público local, pero esa bienal tuvo, 800 mil personas, con un 23% de visitantes internacionales, nosotros tuvimos, algo así como 700 mil, solo con visitantes locales de Sydney, o interestatales, en otras partes de Australia, y muy poquito, del sudeste asiático, y otras personas que vinieron, pero en realidad casi nada, ahora los públicos son importantes, porque finalmente uno hace arte, o hace estos proyectos, para llevar, para llegarle a la mayor cantidad de gente posible, las visitas online fueron enormes también, para la gente que no pudo viajar, pero yo creo, pues yo creo más en la calidad de la visita, son cosas que son difíciles de medir, son costosas, difíciles, el simple hecho de tener un encuestador, haciendo preguntas, ya en cierto modo vicia, la experiencia del visitante, pero, pero sí, digamos, institucionalmente, es importante saber, que esos recursos, que son estatales, y privados, se puede, digamos, han sido, gastados en algo, que le llegó a mucha gente, y ojalá, la experiencia de esas personas, haya sido importante, positiva, y también que, que le genere algo, como, como sucede con el arte, ¿no? que realmente toca profundamente a las personas, era un avenal que tenía muchísimo materialidad, mucho oficio, mucha, había textiles, había muchas obras, que tenían esa, esa cosa que, que tenías que estar ahí, para experimentarlo, era menos imagen, y más experiencia, había concepto, pero había experiencia, había la materialidad de las obras, y eso fue intencional, porque yo pienso que, estos años de virtualidad, también nos tenían un poco agotados. Yo te quería agregar un comentario, un poco general, José, gracias por tu presentación, por tu generosidad, en cómo compartiste tu trabajo, a mí me queda un poco, lo que, lo que trasciende, todo lo que estás comentando, es, un poco el vínculo entre arte, y naturaleza, ¿no? Y cómo, digamos, desde las prácticas culturales, curatoriales, en tu caso, se puede aportar, algo distinto, en esta, que si uno lo mira historiográficamente, siempre estuvo esta relación entre arte y naturaleza, quizás, vos inclusive, en la Bienal del Mercosur, lo abordabas a través del tema del paisaje, los viajes del siglo XIX, etcétera, como esta idea de territorialidad, atravesada por el paisaje, pero en un término más representacional, o sea, el arte se dedica a representar la naturaleza, en algún punto, o casi siempre fue la relación, digo, casi siempre, porque quizás el conceptualismo también, exploró otros tipos de relaciones y demás, pero uno piensa en arte y naturaleza, y piensa por ahí en un paisaje, en una, vos inclusive, en alguna entrevista mencionas que para la fundación de, de, de flora, arte y natura, te basas también en una tradición botánica dentro del arte colombiano, ¿no? que no lo encontrás fácilmente en el resto de América, pero sí muy fuertemente en Colombia ahora. Acá, yo encuentro que vos estás planteando una relación, entre arte y naturaleza, que intenta establecer, desde la curaduría, entendida como acción, que es lo que vos planteás desde un principio, como una acción transformadora, sentarme en bases metodológicas, ¿no? O sea, bases metodológicas que impacten en el vínculo que la sociedad tiene con la naturaleza, en este caso a través de una crisis ambiental que estamos atravesando, ¿no? Vos, en alguna, también en algún momento, y en relación a la anterior bienal, no a esta, la del Mercosur, vos hablas de, no hay temas agotados, solo aproximaciones convencionales, creo que vos acá estás como explorando aproximaciones no convencionales a este vínculo entre arte y naturaleza, pero lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son esos vicios que vos mencionas al principio de esta charla? Si vos tuvieras que decir, ¿desde qué lugar está viciada esta aproximación al problema del medio ambiente en el arte? ¿Cuáles son esos vicios que vos podés encontrar, que ha sido jurado también de bienales y demás, que tienen esta temática en los artistas? ¿Qué encontrás que, que por ahí, es mejor evitar, si se quiere, cuando abordamos esta, esta, esta problemática? Bueno, en general, yo diría que hay que evitar, eh, 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 es que las palabras me escapan en este momento, porque es avinar la curé en inglés, con, con toda la tragedia que eso significa para un hispanohablante, pero hay una palabra que es admonishing, como regañando a la gente, diciéndole qué es lo que, es lo que tiene que hacer, eh, o sea que, eh, me parecía que tenía, eh, las obras que pusimos, son bastante complejas, eh, multivocales, y no son como un, una especie de, de, de demostración, de, de, de la forma correcta, o, o un regaño desde la ecología, sino que son obras que toman, caminos muy, muy, muy diversos, y que son de difícil lectura, en muchas, en muchos casos, que son el tipo de arte que a mí más me interesa, ese que es difícil, de reducir, que uno no sabe exactamente qué es lo que está diciendo, porque en el momento en que lo sepa claramente, pues es una ilustración de una idea. Cuando decía que no hay, hay temas agotados, sino a, 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 árboles, uno se llamaba Nules Agua, nosotros los árboles otra se llamaba el árbol de conocimiento, otra se llamaba el árbol y hay una en Australia en el Monash Museum of Art que se llamaba algo así como el árbol algo no me acuerdo que son cuatro uno podría decir bueno que gracias a hacer la misma exposición sobre el mismo tema son exposiciones completamente diferentes, cuando yo propuse esta exposición Water Weavers no encontré ninguna otra exposición que estuviera hablando de los ríos en ese momento, pero claro que no es la primera persona ni el primer curador que habla de ese tema, ha habido miles pero la Vinal de Lío se llamaba el lugar donde los ríos se juntan o algo así en el Coagoma, en el museo de Queensland, hicieron el año antes de que yo propusiera este proyecto una exposición que se llamaba Water que tenía a los Fureli a Sonakaikyo-Kiang y muchos otros como grandes estrellas era una exposición de grandes obras enormes, espectaculares de estrellas internacionales es una exposición de un carácter completamente diferente al que yo propuse entonces son aproximaciones diferentes el tema no está agotado alguien puede hacer una exposición sobre los ríos mañana como en la Vinal X de acá de América Latina y probablemente será una aproximación diferente yo no le tengo miedo a eso porque pretender hacer una Vinal completamente inédita con un tema por eso digo que hoy en día que la época de las Vinales Temáticas ya se acabó ya no no es como haber bueno yo voy a tomar el concepto de antropofagia que nadie más había tomado y lo voy a hacer aunque yo creo que es una de las grandes Vinales que se han hecho en la historia me parece que es fantástico pero no se trata de encontrar el tema inédito que nadie más se ha tocado sino más bien entender cuál es la función que puede tener una Vinal y cuáles son las estrategias de acción curatorial que permiten articular ese tema en la metodología y no solamente dejarlo como tema Muchas gracias Bueno aquí hay otras preguntas me gustaría preguntarle a José si tiene algún proyecto futuro dice Carola Sí, quiero ser carpintero ahora en adelante este año cumplo en un mes 60 años y decidí que voy a darme un sabático de por lo menos un año y voy a aprender carpintería ese es mi proyecto más inmediato Hermoso oficio y con madera reutilizada me imagino voy a tumbar árboles voy a tumbar árboles para cuidando de la exhibición anterior yo tenía yo tenía un comentario más si me permitís Nati con sí antes de seguir con las preguntas para retomar un poco esto José que estás comentando que creo que se conecta también con la pregunta anterior que yo te dije en alguna conversación también que escuché tuya con Chus Martínez en un momento como que establecen esta idea de de remarcar ¿no? que no se trata de una relación temática ese vínculo de arte y naturaleza esa es la la cuestión y y vos también en ese sentido habías marcado esto esto en relación a la práctica artística es decir que los artistas cuanto más se alejan de ese abordaje temático deliberado respecto de la problemática medioambiental más interesante se convierte en su obra y creo que se establece acá en lo que vos compartiste que tiene más que ver con el tipo de materiales la exploración inclusive el acento en lo que el arte o las manifestaciones artivas pueden aportar que otras que otro tipo de manifestaciones no pueden hacerlo en relación a esta temática que tiene que ver con esta esta posibilidad de exaltar operaciones poéticas críticas simbólicas ¿no? en relación a estos temas y la pregunta que yo te quería hacer perdón es digamos como viniendo del ámbito de la educación que es algo que más que nada me dedico dentro del del museo ¿cómo consideras que la práctica digamos de educativo las experiencias pedagógicas dentro de este tipo de exhibiciones potencian esta ecuación es decir esta potencia que tiene el arte ¿cómo pensás que esto contribuye a la experiencia del incitante o cómo lo viviste vos si bien mencionaste una experiencia medio trunca con Sidney pero ¿cómo pensás que ese tipo de prácticas pueden aportar al abordaje de este problema? si la parte digamos yo en los proyectos que he hecho después de que conocí el trabajo de Pablo Elguera siempre he pensado en en ese concepto suyo de transpedagogía o pedagogía a través del arte porque el arte en sí es una instancia de conocimiento y hay que creer en la potencia que tiene el arte mismo no necesariamente como esa triada interpretación mediación y servicio que hay casi siempre en el trabajo museal con respecto a la educación yo prefiero utilizar más aprendizaje entonces el arte mismo puede ser esa instancia no necesariamente hay que mediarla para que sea otra cosa para el público la propia experiencia de la obra puede ser entonces trabajamos eso con Lía Smith que es la la curadora de educación de la Bienal para ver de qué manera podíamos aprovechar lo que ya estaba allí como instancias de conocimiento para ese proyecto de aprendizaje entonces ella desarrolló un proyecto muy complejo e intenso que tenía realmente ustedes lo miran en la página la cantidad de cosas que se hicieron programas interesantísimos de visitas guiadas hicimos dos personas invidentes hicieron visita para videntes pero tapándose los ojos para ver ponerse como en la situación de tener una experiencia de una Bienal de arte que no sea visual y entonces pensamos también en eso cómo dar como otras formas de experiencia para el público que se salieran de lo habitual entonces ya para referirme el trabajo de proyecto de aprendizaje sería más interesante escuchar propia Netalea que fue la que lo desarrolló y es un proyecto complejísimo y daría para una charla en sí misma perdón bueno muchas gracias acá Nati acá seguimos me parece Laura Ryan dice me parece muy interesante José tu forma de abordar desde este primer momento la cuestión climática en conexión con otro tipo de problemáticas de carácter social justicia climática y justicia social van de la mano ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto hacer esa conexión en el imaginario colectivo y también pregunta ¿existe una intención consciente tuya de hacer eco a través de tu propuesta curatorial a la transversalidad e interconexión de nuestro propio ecosistema? Sí yo quisiera que la gente reflexionara mucho más sobre las implicaciones de nuestro estar en el mundo de todas las decisiones si como carne estoy contribuyendo a depredar la capa de ozono y a deforestar el Amazonas pero si como soya estoy contribuyendo a deforestar el Amazonas también por los monocultivos extensos o sea ¿cuáles son las decisiones éticas que debemos tomar con respecto a nuestra propia forma de estar en el mundo? Es arte es el arte y por extensión una bien algo superfluo o uno puede pensar que esa experiencia puede ser transformativa que al hacer una bienal en la cual uno trae gente de todas partes del mundo a una localidad como Sidney que está tan remota está en cierto modo evitando no debería contar la huella de carbono de traer las obras y traer las personas para hacer la bienal sino la huella de carbono que dejan de producir 700 mil personas que no tuvieron que ir a otras partes del mundo para experimentar ese arte obviamente es una hipótesis ficcional pero podríamos pensar cuál es la utilidad o la utilidad del arte y de lo que hacemos y pues tener como una posición con respecto a eso yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo de la manera más responsable posible perdón y y ojalá que algunas de estas ideas que están ahí toquen a otras personas y ayuden a generar una mayor conciencia sobre sobre las implicaciones de nuestras acciones en el planeta muchas gracias José aquí bueno todos los participantes agradeciendo también son muchísimos los mensajes y bueno muchas gracias por compartirte y ya nos vamos a dar por finalizar este encuentro bueno muchas gracias nos esperamos el próximo ahí está chao Eva gracias muchas gracias muchas gracias a todos y fue un placer escucharte José y Rosario también por favor de pronto hay otras personas que conozco que también estaban en por eso había mucha gente conocida mucho artista y curadora hoy vienes la hoy día en la charla que quería verte José por eso también avisarles que va a quedar online va a quedar va a salir en Proa TV en un par de semanitas así que la la pueden ver ahí también si quieren repetir o repasar bueno muchas gracias que estén muy bien no muchas gracias José muchas gracias a todos los que quieran gracias hasta la próxima hasta el próximo encuentro gracias Gracias. Gracias.